En primera Navarro hay un out, estamos en el final del sexto, batazo grande para el left field, atrás se mueve rápidamente el jardinero, la pelota viaja y está contra la verga, ahí viene Reyes para la tercera base, va Navarro, se aguantó en primera Mercedes, que decretó el home run, parece que desde el home plate, pero una cosa es la vida, lo que uno piensa, y otra cosa es lo que pasa. Un largo sencillo contra la pared de Jermín Mercedes, empuja la ventaja para los tigres que ahora ganan 8 carreras por 7. Y de Coca-Cola, disfruta de los tigres de Lisey con Coca-Cola, siente el sabor. Bueno, él se quedó parado, cuando se da cuenta que la pelota se estrelló de aire, como estamos viendo en la repetición, entonces es que...